El Teatro Pablo Tobón presenta Zona de Distensión, un proyecto para el teatro, la música, la danza y el humor. Junto al Teatro Colón de Bogotá, llega el Teatro Petra con Labio de Liebri, una pieza teatral de Fabio Rubiano llena de risas que duelen. Flowers por Casuo Mono es una creación colectiva que propone la danza de las tinieblas con música de Leonard Cohen. Hoy en Vejecidios Años es un montaje de la compañía teatral La Maldita Vanidad para despedir a esos padres que la violencia de los 80 se llevó de nuestro país. Prográmate con el Teatro Pablo Tobón del 9 al 26 de septiembre. Mayor información 239-75-00